Pero, ¿verdad? Pues, pues, se mirará todo. ¿También lo fort? Vale, vale. Dos. Ok, ¿de acuerdo? ¿Podemos estar aquí con toda la vida? Es verdad, es que la vida... La vida yo tengo, ¿verdad? La vida yo tengo, ¿verdad? La vida yo tengo, ¿verdad? ¿Podemos estar aquí con toda la vida? ¿Sempre mirar todo para que haya? No se me acaban, no se me olvidan Confrirme con payasas hay pasos Lo que dicen vivir, lo que dicen vivir A veces la vida yo tengo la ciudad Y aunque tú con sentad y salto más ¡Sempre mirar todo para que haya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!